Hola chicos, hoy les quiero hablar sobre las 5 primeras telenovelas que se hicieron en Latinoamérica. Este género que tanto nos encanta es algo que nació en Latinoamérica y que nos cuenta una historia no necesariamente realista y con situaciones muy melodramáticas. Entendiendo claramente el término melodrama como lo que es la exageración de las emociones que nos muestran situaciones muy dramáticas o muy violentas. Todo esto con el fin de saltar las emociones y ser muy exageradas por eso las telenovelas son exageradas y eso es su esencia. Normalmente estas historias suelen tener un final feliz y para conseguirlo sus protagonistas se enfrentan durante todos los capítulos a los villanos que se oponen a su unión contando con ayuda de ciertos personajes secundarios. A principios de los años 50 empezó a llegar a la televisión América Latina algo que ya hacía más de 10 años que de manera pequeña existía en ciertos países de Europa. Con la llegada de este invento comenzó la migración de las radionovelas y los radioteatros a la telenovela. Mucho se menciona que fue México y Cuba los primeros en hacer telenovelas pero no es tan cierto. Primero se comenzó en Brasil seguido Cuba luego Venezuela y después es que se inició en México siendo este último el que logró manejar a la perfección la fórmula de lo que es una telenovela y se convirtió en el mayor exportador y productor de este género. Pero vamos a empezar entonces con la primera que se realizó en Brasil en 1951. Se tituló Tu vida me pertenece se empezó a transmitir en Brasil desde el 21 de diciembre de 1951 hasta el 11 de febrero de 1952 por el ya no existente canal TV Tupi y mostró el drama que vive Elizabeth. Una bella chica que está enamorada de un hombre mayor, un hombre que está casado y no la quiere pero después de algún tiempo él empieza a enamorarse de ella cuando ya ella no lo está de él. Esta novela causó controversia en el país por mostrar el primer beso en vivo en la televisión brasileña. Su trama se desarrolló durante 25 capítulos de 15 minutos de duración dos veces por semana y estuvo protagonizada por Vida Alves y Walter Forster. Al ser los años 50 en el primer beso en televisión fue algo muy controversial y estuve leyendo una entrevista que le dio la actriz a la BBC y ella dice que incluso tuvo que pedirle permiso a su esposo para poder hacer la escena del beso, que ni siquiera era un beso digamos que apasionado, simplemente era juntar los labios de cada actor, de la actriz y del actor, pero tuvo que pedirle permiso a su esposo e incluso ensayaron la escena en su propia casa delante de su marido para que él dijera si lo aprobaba o no lo aprobaba. Algo que actualmente es algo impensable pero para esos momentos la sociedad dictaba otras normas. Ahora nos vamos a Cuba con Senderos de Amor en el año 1952. De esta se dice que fue en el año 1951 pero en la página de la televisión pública cubana hablan de esta historia y dice que se estrenó en el año 1952 por lo que yo me voy más por este año por 1952 porque además en este escrito que está en la página web dice que cuando se emitió ya Brasil estaba explorando el género, es decir que ya Brasil había producido su primera telenovela cuando se estrenó esta en Cuba. La de Brasil se estrenó en diciembre del 51 así que esta seguramente se estrenó a principios del 52. Estuvo protagonizada por Adela Skartin y Armando Bianchi. Se emitió de lunes a sábado y narró las villanías de una solterona reprimida y enamorada. En Venezuela en el año 1953 se hizo La Criada de la Granja. Fue transmitida de lunes a viernes a las 7 de la noche con una duración de 15 minutos por episodio. La realizó el canal Benevisión aunque en ese entonces se llamaba Televisa, Televisión Independiente S.A. Y sus protagonistas fueron José Torres y Aura Ochoa. De esta historia no encontré sinopsis en internet porque al igual que todas las que le voy a mencionar fueron hechas cuando no existía el videotape y por lo tanto se hacían en vivo. No hay registros de vídeos de estas historias. Algunas tienen fotos porque para llevar la continuidad de la historia habían fotógrafos que tomaban imágenes de esos momentos para poder seguir y darle lógica y continuidad a las escenas pero no hay vídeos porque en ese momento no existía forma de capturarlo para la televisión. Ahora si llegamos a México en 1958 con Senda Prohibida. Fue producida por Jesús Gómez Obregón para Televisa que en ese entonces se llamaba Telesistema Mexicano. Dio inicio el 9 de junio a las 19.30 horas de lunes a viernes y tenía una duración de 30 minutos. Fue protagonizada por Silvia Derbez y la historia era original de Fernanda Villelli. Nos contó la historia de Nora, una muchacha humilde que sale de su pueblo y llega a la ciudad con el objetivo de tenerlo todo el navidad. Utilizará su belleza para tener todo lo que desee y con esto entra a trabajar en una empresa donde se enamorará de su jefe. Pero este hombre está casado y tiene un hijo. Algo que a Nora no le importará para conseguir sus lujos y regalos hasta que llevará a este hombre a la ruina. La Senda Prohibida es la que se considera la primera telenovela mexicana porque es la primera que se emite de lunes a viernes de manera seguida pero ya ellos venían en 1951 haciendo ficción para televisión con Ángeles de la calle. Emitía una vez por semana a diferencia de la novela brasileña que se emitía dos veces por semana. Ya luego a partir de la década del 60 el género comenzó a explotarse en toda Latinoamérica. Colombia hace en el 63 en el nombre del amor. Los días jóvenes se hace en Chile en 1967 y Perú hace su mega éxito en 1969 llamado Simplemente María. En cuanto a Argentina estuve buscando cuál había sido su primera telenovela pero está difícil determinarlo porque ellos desde 1952 ya realizaban teleteatros pero dentro de unos espacios que ellos llamaban teleteatro de la risa, teleteatro del romance y teleteatro del suspenso. Allí dentro de estos espacios ellos iban emitiendo adaptaciones de clásicos de la literatura o clásicos del teatro pero no hay una clara que diga esta fue la primera telenovela argentina. De lo que estoy investigando la más vieja con registro es la familia Falcón en 1960 y después una muchacha italiana viene a casarse en el año 1969. Son como las más antiguas de las que hay registro. No sé si ustedes son de Argentina o conocen un poco más. Déjenme acá para ver cuál fue la primera historia argentina hecha para televisión. Si ustedes tienen más datos sobre las primeras telenovelas realizadas en Latinoamérica, si tienen sinopsis de La criada de la granja en Venezuela que no conseguí también déjenmela. Vayan acá los comentarios y déjenme links de información para seguir leyendo y así todos los que vemos este vídeo podamos tener esa información y conocemos un poquito más. Sin más me despido y los leo acá abajo y no se olviden de seguirme en Instagram y por supuesto de suscribirse. ¡Chau!